pues sí pues sí amigo aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y estoy traciendo hoy una partidita le estoy trayendo una carrerita de este clásico crafty racing que bueno lo jugaba mucho antes cuando era niño así que bueno recordar y voy a traer una partida de estas y voy a jugar un jugando hoy una carrera acá pero en la ochi estadio en la osi estadiana cada difícil si yo siempre jugaba siempre casi siempre jugado con este y vamos a buscar la pista que va a ser esta para mí una de las más difíciles también y bueno de tres el mejor de tres copas vamos a ver cómo nos va aquí ahora sí esta nuestra posición Perfecto, salimos Vamos, papá Uy Callacito Voy a dejar otra cajita por ahí Uy, no, se me quedó la caja Esta sí, no se me puede quedar Voy a darle Voy a tratar de lanzar una bombita Si puedo, aquí Prácticamente cayendo Voy No era mucho antes Voy a agarrar estos Manguitos Los poderes son un poco mejores Perfecto Perfecto, perfecto Eso estuvo muy bien Acaba en primerito Crash Crash Crash, crash, crash Oh, pero mira que bien Buena suerte Pero esperaba un poquito a que se pasara nuestro monstruo Oh, eso fue un atentado Eso fue un atentado, papá Me la están cobrando Me la están cobrando Acá les tengo una sorpresita Acá les tengo una sorpresita Por poco me la doy ahí en esa poción Vamos Por lo menos Por lo menos me lanzo por la cajita A ver si encuentro aquí A ver si nadie nos sigue Bienvenida ahí A ver si la puedo alcanzar acá Será ahí allá Bueno, última vuelta Es ahora O no será nunca más, papá Tengo una mascarita Una princesita nomás Ay, qué bien, papá Qué bien, qué bien, papá Tiene que ser mi carta De la victoria Vamos, vamos Casi nos rebasa en el final Pero bien Ahí está, papá Primerísimos Con 1.14, 1.21 Y finalmente 1.14, 1.23 De la primera vuelta Así que bueno, mi gente Avísenme si les gustó la carrera Si les gustó la partida esa Si algo Vemos traer algún tipo de contenido Así que les guste Algún tipo de estos juegos Coméntenmelo ahí Manito arriba de suscribirse Y se me cuidan Y se me cuidan Gracias por ver el video Gracias por ver el video